¿Qué pasa con los contribuyentes o las contribuyentes que no estén adheridos a la boleta por mail? Ingresan a nuestra página de ARBA, arba.gov.ar, hacen clic en el botón suscripción a boleta por mail, ingresan su correo electrónico y a partir del próximo vencimiento les empieza a llegar. Se puede pagar con tarjeta de crédito en nuestra página, también desde el 0800 321 ARBA o bien desde cualquier home banking, también se pueden hacer pagos en efectivo en cualquier sucursal de provincia net pagos o cualquier boca de cobra habilitada. ¡Suscríbete al canal!